Giovanni Murillo, capacitador del área de computación, mencionó cuáles son los temas que se están dictando a los conscriptos. Este es un curso de computación básica, si estamos viendo desde la parte básica que vimos en un primer instante, fue todo lo que es el manejo de la computadora, cómo está comprendida, las partes que tiene, cómo encenderla, cómo apagarla. El taller de electricidad está conformado por la enseñanza de diferentes actividades fundamentales, así lo dio conocer Fausto Cueva. Ellos reciben capacitación en cómo armar circuitos de iluminación, encendidos, tipos de iluminación, protecciones eléctricas, cableados. César Andino es la persona encargada de dar el taller de panadería y pastelería y se refiere al tema. Muy bien, excelente, porque las cosas que ya mañana se clausó del curso, han hecho ellos, inclusive ahí está en el pizarrón lo que se va a hacer para la exposición de lo que ellos han aprendido. Conscripto del batallón de Selva se pronuncia en cuanto al taller de computación. Es algo muy bueno, ya que nos estamos capacitando para posteriormente ejecutarlo en lo que es la civil, ya que por ejemplo en lo que es curso de computación estamos aprendiendo lo que es Word, Excel, PowerPoint. Janela Godoy, Informativo Visión.